Toluca continúa reforzándose del Caraclausura 2022 y este lunes ha oficializado la llegada de Camilo Zambezo. El talantero brasileño llega procedente del Mazatlán, donde fue el encargado de los goles. Ocho gritos de gol lo colocaron como uno de los mejores artilleros del Grita México Apertura 2021. Ahora Camilo Zambezo se viste de diablo para escribir una gran historia con nuestro equipo, publicó el equipo mexiquense. El goleador de 33 años se suma a los refuerzos de Leo Fernández, Daniel Álvarez, Jordan Sierra y Carlos Usman. De igual forma el Toluca será el cuarto equipo de Zambezo en la Liga MX tras Mazatlán, Xolos y Querétaro. Desde su arribo a la perla del Pacífico, Zambezo de 33 años de dato fue uno de los elementos más destacados de los cañoneros, convirtiéndose en el máximo anotador consiguiendo 21 goles y dando 4 asistencias en 40 partidos, en los 3 torneos que disputó vistiendo la casaca de los mazatlecos. Tras el torneo Apertura 2021 se dieron rumores sobre su posible regreso a Querétaro, sin embargo las negociaciones no llegan a buen término y Toluca se ganó el fichaje del goleador. Al momento Toluca se ha reforzado al máximo para afrontar el torneo 2022. ¿Y tú qué piensas de los refuerzos de Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el vídeo amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.